Ajuste número 8 El ajuste número 8 es La cuenta hipoteca a largo plazo Comprende 40 cuotas de 5 mil cada una Y se pagará una cada mes Entonces me están hablando De hipotecas, entonces me voy Al balance y busco la cuenta hipotecas Y aparece en la cuenta 25 hipotecas a largo plazo Acordémonos de que el día de hoy estamos 31 de diciembre Todo lo que estaba a largo plazo Lógicamente mañana comienza otro cierre fiscal El tercer cierre fiscal, mañana es enero Ya es el siguiente ejercicio fiscal Entonces todo lo que estaba a largo plazo Pasa a ser a corto plazo Entonces aquí tenemos Dice 40 cuotas de 5 mil Entonces es sencillo Estamos en el ajuste número 8 Y entonces venimos aquí Ajuste 8 Ajuste número 8 Y que es lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es multiplicar 12 por 5 mil quetzales Así de sencillo Porque 12 meses son los que tienen El año siguiente del ejercicio fiscal Entonces vamos a multiplicar 12 meses por 5 mil quetzales Que tiene cada cuota Entonces esto me da un total de 60 mil quetzales Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Es sencillo El ajuste no requiere bastante procedimiento Solamente colocamos aquí Ajuste número 8 Y bajamos acá Acuérdense que Hipoteca a largo plazo Es un pasivo Pero como le vamos a restar 60 mil Porque vamos a crear una nueva cuenta Entonces Un pasivo para que disminuya Lo vamos a cargar Entonces colocamos aquí Hipoteca A largo plazo Para que disminuya Y le colocamos Sus 60 mil quetzales Y que cuenta vamos a crear Una de pasivo también Entonces, ¿cuál va a ser? Hipoteca A corto plazo Y como hipoteca a corto plazo Es un pasivo La estamos creando En el lugar correcto En el haber ¿Por qué? Porque es Es un pasivo Entonces, control V Ahí estamos Muy bien Bajamos esto aquí Eso es todo No hay necesidad De hacer tantos procedimientos Les indico una vez más El cargo y el abono Es de lógica Nada más Aquí Creamos la cuenta Hipoteca A corto plazo Ahí está Eso es todo Ajuste número 9 Y en el ajuste número 9 Tenemos este ajuste Que dice el ajuste 9 Se debe el ISO Del cuarto trimestre Acuérdense que todas las Todas las Empresas que estén Bajo este artículo 19.182 Tienen que pagar ISO Si aquí en el encabezado Dijera 43.173 No paga ISO Pero las empresas Que están en este régimen Van a pagar ISO A partir del segundo año Este es el segundo ejercicio Entonces ya Va a comenzar A pagar Entonces, ¿Cómo queda La partida? Sencillo Solamente tomamos esta cantidad Y le ponemos ISO por acreditar Por acreditar Acreditar A ISO por pagar Ahí estamos ISO por acreditar ISO por pagar ¿Con qué cantidad? Con la que dice aquí 3.460 3.460 3.460 Ahí estamos Eso es todo Muy bien Aquí estamos Valor por Registro Registro Del ISO Por pagar Sencillo Y vamos con el ajuste Número 10 Y el ajuste Número 10 Dice Regularizar las cuentas Del IVA Muy bien Entonces tenemos Aquí Ajuste 10 Número 10 Aquí del 8 Nos saltamos El 10 Porque en el 9 No había necesidad De hacer procedimiento Voy a poner aquí IVA Por cobrar Voy a poner aquí IVA Por pagar Muy bien Arriba Le voy a colocar Me voy a Al balance Y voy a ver Dónde está IVA Por cobrar IVA Por cobrar Está aquí 5,670 5,670 IVA Por pagar Veamos aquí Aquí está IVA Por pagar 3,540 3,540 Ahí estamos Ahora Ya tenemos Las dos cantidades Aquí Me voy a los ajustes Para verificar Si hay algún Otro ajuste Donde Haya IVA En el número 2 No En el número 3 No 4 No 5 No 6 No Hay En el 7 Si hay En el 8 No 9 No Entonces solamente En el 7 Iba por cobrar 9,688.80 9,000 Es aquí Más 9,688.80 9,688.80 Esto me da un total de Vamos a ver Iba por pagar Aquí tenemos Aquí tenemos 5,400 Entonces tenemos Más 5,400 Aquí estamos Muy bien Vamos a hacer la suma Delibio por cobrar 5,670 Más 9,688.80 Me da un total de 15,000 15,358.80 Y aquí Y aquí tenemos 3,540 Más 5,400 Y me da un total de 8,940 Ahí estamos ¿Cuál es la cantidad más pequeña? La del IVA por pagar Entonces ¿Para qué se hace La regularización del IVA? Para que Podamos suprimir un IVA Y que solo nos quedemos con uno Entonces en este caso La cantidad menor es 8,940 Entonces la partida queda Siempre va a quedar IVA por pagar A IVA Por cobrar Siempre así Con la cantidad menor De las dos Por eso es que sumamos Y la cantidad menor Es la que colocamos 8,940 Tenemos acá Control V Control C Y tenemos acá Muy bien Bajamos esto acá Bajamos esto acá Valor por Regularización Del IVA Ahí estamos Y eso es todo Esos son Todos los ajustes Del ejercicio Número 52 Esta información En el número 11 Ya solamente es Inventarios Finales De materia prima Artículos en proceso Y artículos terminados Que se realizan En la hoja de trabajo Observaciones Dice Por el cálculo De la renta imponible 35 Cuenta 35 Multas y recargos Acuérdense que La otra vez Expliqué en un video De como Como esta Esta empresa Está inscrita Este régimen Entonces el cálculo Del ISR Se va a hacer En la hoja de trabajo Por el 25% Pero antes de multiplicar La renta imponible Por el 25% Tenemos que ver Tenemos que ver Si dentro de las cuentas Hay gastos deducibles Y no deducibles Entonces ojo con esto Aquí hay multas Y recargos Entonces esto Se lo vamos a sumar Antes de multiplicarlo Por el 25% Pero en En la hoja de trabajo También hay ISR Sobre ganancia Y hay Ganancia de capital Entonces Son gastos deducibles Y no deducibles ¿Qué se va a hacer En la hoja de trabajo? Entonces En la hoja de trabajo Lo que vamos a hacer Es lo siguiente La ganancia bruta Le vamos a sumar Las multas y recargos Le vamos a A restar La ganancia De capital Y le vamos a sumar El ISR Sobre ganancia de capital Ojo con esto Repito Antes En el ISR En la hoja de trabajo Antes de multiplicarlo Por el 25% La ganancia bruta A la ganancia Antes del impuesto Le vamos a sumar Multas y recargos Que aparece en la cuenta 25 Le vamos a sumar Multas y recargos Le vamos a sumar El ISR Este ISR 217 Y le vamos a Restar la ganancia Esta cantidad Y hasta ahí Vamos a multiplicarlo Por el 25% Eso ya lo expliqué En un video anterior